Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de un personaje que si eres músico, eres productor, te dedicas algo en la música, seguramente lo conoces porque es un ser que se ha posicionado dentro de la industria musical, un genio musical, es una persona súper preparada, estudió en Berklee, multiinstrumentista y bueno, pues ya sin más preámbulo estamos hablando de Jacob Cullier. Jacob Cullier es inglés y me parece que es uno de los personajes que realmente tienen influencia en la música de la élite porque hay que reconocer que su público no es cualquier público, su público es caracterizado porque son personas que se dedican a la música. Yo por ejemplo llevo más o menos unos 4 o 5 años ya escuchándolo. Me parece que últimamente se ha popularizado porque apenas incluso sacó una canción con Camilo que de verdad yo a ese personaje lo detesto, pero bueno, sacó una canción con él y se ha abierto camino ya entre el público que meramente no es músico. Tiene una música increíble, así que si no has tenido oportunidad de escucharlo, pues por favor vea su Spotify, la verdad es que está muy buena su música y muy elaborada, eso sí, no es música normal. No sé cuándo estás viendo este video, es primero de marzo del 2024, pero el día de ayer acaba de sacar la empresa de Native Instruments un coro de su público porque si has visto videos de él en donde él está manejando un coro a su público, entonces te voy a poner un video a continuación. Como te podrás dar cuenta está manejando a su público en un coro impresionante y bueno, eso es lo que nos da a nosotros ahora la empresa de Native Instruments. Gracias a que por dos años durante su gira de Yeezy World Tour pudieron samplear todo su coro a lo largo de muchas ciudades, incluso ahí en el plugin, bueno, lo vas a estar viendo en tu pantalla, Luxemburgo, en Ámsterdam, en Madrid, en Melbourne, en Barcelona, en Munich, en Berlín, Oslo, París, etc. Un chorro de ciudades bastante importantes y que ha hecho su gira en esas ciudades y nos ha sampleado su coro para que nosotros lo podamos tener gratuitamente. Te voy a enseñar el último del video donde lo puedes descargar para que lo puedas tener en tu controlador y poderlo utilizar a tu antojo. La verdad es que está bien hecho y son de las pocas cosas que yo personalmente siempre digo, ay, es que es gratuito, a lo mejor es basura, pero realmente me ha sorprendido y te aseguro que lo voy a utilizar en alguna producción. Por cierto, estoy a punto de sacar cuatro producciones de cuatro artistas diferentes, así que bueno, te invito a que me sigas en mis redes sociales, te las voy a dejar en la cajita de descripción. Y si igual quieres alguna producción, por favor, no dudes en contactarme, igual en Instagram, mándame un mensajito, pláticame la idea que tú tengas, si ya tienes un proyecto como artista, si apenas quieres empezar, así que por favor, házmelo llegar ese mensaje. Y igual si quieres clases de composición, de piano, de producción, recuerda que igual me dedico a eso, a FilmScore, un chorro de cosas, así que bueno, mándame mensaje, qué es lo que se te ofrece y yo ahí te lo hago aparecer. Bueno, pues entonces regresando al punto, el último te voy a enseñar cómo descargarlo. Sin embargo, bueno, te voy a dar una pequeña demostración cómo es que suena este coro, porque suena increíble, suena impresionante. Este, el nivel de manipulación es, pues no, no tanto, pero la verdad es que no necesitas más. Y bueno, sin más preámbulo, quiero demostrarte nada más un poco cómo es que se escucha. ¡Suscríbete al canal! Creo que no tengo nada que decir. La verdad es que es un gran producto, viniendo de una persona que es también un genio de la música. La empresa Native Instruments es líder en la distribución y la creación de instrumentos virtuales. La verdad es que no tengo nada que decir. Es buenísimo el producto. Y déjame decirte que una de sus pros es que pesa menos de 200 megas. Es súper ligero el instrumento virtual, por si es que no tienes mucha memoria en tu computadora. Lo único que tienes que hacer, como lo voy a hacer en este momento, es meterme a la página de Native Instruments. Ponerle, está luego luego en la página principal, porque te digo que acaba de salir el día de ayer. Ponerle, consíguelo gratis y después descarga gratuita. Ahora, de aquí te va a mandar a tu Native Access. Si es que no tienes Native Access, ahí te va a dar automáticamente la indicación de descargarlo. Y pues bueno, se va a añadir automáticamente a tus librerías. Aquí como lo tengo en la pantalla. Se llama Audience Quare de Jacob Coolier. ¿Vale? Bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Ya sabes, siguenme en mis redes sociales y estate pendiente de las producciones que estaré lanzando en este mes. ¿Vale? Pues nos vemos en el siguiente video. Ah, y espérate, no se te olvide suscribirte.